de ida para el New England, en el que tuvimos algunos desaciertos, creo que no estuvimos finos con la pelota, nos costó tenerla, por ahí hemos observado algunos videos más, incluso el partido del fin de semana que tuvieron y bueno, creo que estamos haciendo los ajustes para salir con más confianza y poder ser contundentes al ataque. Un gol que fue en el partido de ida, que para muchos en la pelota panameña fue un gol de una pequeña distracción, estaremos más atentos para este partido acá en el Gilles Stereo contra el New England y hay algunos cambios o algo que podamos analizar para este juego de vuelta. Sí, realmente nos parece que sí, fue una distracción, una mala salida en la cual Chancalay le queda la pelota y anota, pero tuvieron posesión de la pelota, en eso es lo que nos basamos, no tuvimos un juego cómodo para nosotros, hemos hecho algunos ajustes, sí, van a haber algunas variantes en cuanto a jugadores y esperemos sentirnos como en esta cacha sintética, en el ambiente que se espera. Sabemos que no será fácil, pero nosotros tenemos claro que hicimos un gran torneo regional, centroamericano y queremos seguir en esa línea, queremos seguir dándole buenos momentos a nuestra fanática y a todo el pueblo chorrerano y bueno, de Panamá en este caso. We're going to open the floor for the questions from the people who are in DT Whale. We're going to start with Samuel McCauley. Samuel, we can ask the question. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Profesor Franklin Narváez, Samuel McCauley para Bitácora Deportiva y RPC Radio. Profesor, dos preguntas. La primera, ¿cómo ha visto a sus jugadores adaptarse al clima? Obviamente, bueno, un poquito más llevadero que el de Toronto hace algunos años y que era un equipo diferente. ¿Cómo ha visto al equipo en estas primeras horas en Massachusetts? Y también, profesor, el mensaje claro que se le envía al plantel de creérsela para poder sacar un resultado importante. ¿Cómo ha sido transmitir o llevar ese mensaje hacia el grupo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Samuel. Bueno, lo primero, con respecto a tu pregunta, ayer tuvimos el entrenamiento en el estadio, ¿no? Y creo que la adaptación ha sido buena, se sintieron bastante cómodos con respecto al frío. Pero es una cancha sintética en la cual también nosotros jugamos. Claro que es mucho más cómoda, ¿no? Siendo realista. Así es que, por esa parte, bueno, hoy nos toca hacer un entrenamiento. Creo que llegamos bastante bien. Y con el tema de la convicción o creérsela, más que eso, sentirnos cómodos en la cancha, ¿no? Sentirnos cómodos en la cancha, tácticamente hicimos algunos ajustes por la movilidad de varios de los jugadores en New England. Y creo que las cosas pueden cambiar de forma rotunda para nosotros y esperemos también tener una mayor profundidad y incomodar al contrario y buscar otro partido que es el que nos puede mantener vivos en este torneo. ¡Gracias!